Muy buenas tardes, en esta ocasión tenemos a la doctora Miriam Ponce, viceministra de gestión pedagógica del Ministerio de Educación, con quien vamos a conversar sobre los temas que de alguna manera demanda la educación y más en la gestión pedagógica. En ese sentido, doctora Miriam, quiero darle la bienvenida a este programa que estamos continuando acá en el Colegio de Psicólogos para poder difundir los temas de la salud mental, el bienestar psicológico de la población y en esta ocasión para conversar sobre este tema con los escolares. Este tema lo vamos a difundir en esta plataforma llamada Diálogos Psicológicos. Muchas gracias por su tiempo y conversaremos hoy. Doctora, quisiera empezar conversando sobre cómo está la salud mental y el bienestar psicológico de los 8 millones de estudiantes de básica regular que usted me comenta. Bueno, primero que nada, muchas gracias, decano, estimado Miguel, por esta invitación. Creo que justamente una de las cosas que compartimos y nos hemos sentado en alguna oportunidad a conversar sobre ello es nuestra preocupación mutua sobre la salud mental de nuestros estudiantes, sus familias y por supuesto de los docentes que cumplen un rol fundamental en este proceso educativo, digamos, que tenemos que atender. Se habla mucho de cuál es la situación de la salud mental en el país. Sin lugar a dudas, ustedes que son los psicólogos son los que mejor nos pueden ilustrar al respecto. Lo que yo podría decirles es que para nosotros como sector de educación es una gran preocupación que podamos llegar a todos los estudiantes con una atención lo más oportuna y pertinente posible. Y esto pasa no solamente por evidentemente una normativa que ya tenemos, una ley que nos señala que deberíamos de tener mínimamente un psicólogo en cada colegio, sino también por buscar algunas otras alternativas de cómo hacemos si el país necesita, no sé, pues más de 300 mil psicólogos, ¿no? Y no tenemos de lejos esa cantidad. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como país para poder atender esta demanda que no solamente tiene que ver con si el niño tiene algún problema o no tiene algún problema? Es decir, también existe lo que llamamos la prevención. Y creo que en nuestro país uno de los aspectos fundamentales que nos está faltando es trabajar para la prevención, ¿no? Nuestra sociedad en general, digamos, tiene muchos retos que afrontar en el día a día. Los alumnos, desde el momento en que salen de su casa, tienen que enfrentar situaciones bastante adversas según además la zona donde se encuentran. Entonces, este ya es una condición de, digamos, de la cual ellos parten, que hay que ver cómo atendemos, ¿no? Tenemos un transporte tanto urbano como rural complejo, complicado, que ya les va generando mucho estrés y a veces uno no se da cuenta. Las familias, cada vez hay un mayor número de familias que se han ido separando, digamos, a lo largo de los años y que a veces los padres no se dan cuenta cómo repercute esto en los hijos. Y eso también es otro atenuante que genera una situación complicada para los chicos. Y en la escuela, ¿no? Resulta que donde los chicos deberían encontrar también un espacio para poder hablar de esos temas, con una tutoría, con una orientación, además socioemocional, que los pueda orientar para llevar mejor, sobrellevar estos procesos, resulta que no tenemos los psicólogos suficientes, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un trabajo importante que hacer todavía desde el Estado en la necesidad de ir generando nuevas plazas para poder ir incorporando nuevos psicólogos en el país. Pero por otro lado también buscar otras alternativas, ¿no? En algún momento conversábamos esta idea de poder brindar a las escuelas que tengan conexión a internet alguna orientación a los maestros para que ellos puedan encontrar un equipo de psicólogos que vaya orientándolos en este proceso, ¿no? Lo que venimos haciendo de momento es en este proceso de formación nacional de los docentes que hemos empezado con más de 120.000 ya inscritos, es incorporar un módulo relacionado justamente a la salud mental, ¿no? Porque, como bien usted me preguntaba, muchas de las situaciones que presentan los chicos están relacionadas con este problema emocional que va mermando, digamos, poco a poco, hasta que estos contextos, digamos, hacen que no encuentren mecanismos porque no tienen orientación para poder sobrellevar, ¿no? Muy bien. Sí, este, sabemos que la pandemia ha destapado muchas necesidades, de pronto no cubiertas, ¿no?, tanto en salud como en educación. Y también sabemos que la inversión de un país es importante en salud y en educación, ¿no? En ese sentido, si bien es cierto, las necesidades se han intensificado y los profesionales muchas veces tienen que ahora trabajar con una mirada interdisciplinaria, pero hay algunos profesionales que cumplen un rol según el área, ¿no? Pero en el área de la educación, en la formación de los futuros profesionales, como son los niños adolescentes, se requiere, ¿no?, una inversión de país, ¿no?, una inversión en el desarrollo humano para tener profesionales probos como la que necesita nuestro país, ¿no? Definitivamente nuestro país está pasando por una crisis donde necesitamos cuadros, ¿no?, que tengan las capacidades y también la estabilidad emocional de una adecuada personalidad. En ese sentido, ¿no?, este trabajo con los psicólogos, ¿no?, que están ahora en el área de educación, muchas veces no se le da, ¿no?, esa estabilidad, ¿no?, porque están muchos años trabajando pero constantemente hay una renovación de contrato y eso a veces desalienta, ¿no? ¿Cómo poder garantizar para que los psicólogos que están motivados, interesados y que muchas veces ganan menos que los propios docentes, ¿no?, puedan continuar e insertarse en el estamento de la educación y de esa manera puedan hacer carrera e involucrarse, ¿no?, porque lo que se necesita es un profesional que conozca y muchas veces vea la evolución de sus estudiantes, ¿no? Hay una gran necesidad definitivamente, hay una brecha, ¿no?, que en los próximos años posiblemente esto sea cubierto porque tenemos 110 mil estudiantes de psicología, pero tampoco no se está desde el Ministerio de Educación, no se ve esta apertura para que se apueste, ¿no?, por una psicología educativa o un psicólogo educativo y pueda comprometerse y hacer carrera. ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos buscar que ese espacio sea atractivo para el psicólogo educativo, no? Bueno, yo creo que comparto lo que tú dices, Miguel. Sin embargo, sí creo que hay un gran interés desde el Ministerio de Educación en el sector por ir avanzando en este tema. El código que hemos ido encontrando es que todavía tenemos un gran déficit de maestros. Estamos avanzando este año justamente en el tema de plazas para no solamente ya la educación secundaria, sino también desde la primaria que también, de alguna u otra manera, requiere que cubramos estos alumnos que están fuera del sistema. Entonces, hemos empezado por ahí y yo creo que el siguiente paso es justamente comenzar a trabajar un poco más fuerte para poder ver cómo incorporamos y cuáles son las posibilidades presupuestales del Estado para poder ir asumiendo esto con la importancia que tiene, ¿no? Tú me preguntabas hace un momento no sé qué tipo de problemas se están presentando en las escuelas y yo creo que a todos los que nos escuchan debe sonarles muy familiar el tema de la ansiedad, por ejemplo, que los chicos están presentando. No solamente cuando, viendo lo de la pandemia, sino hoy, ¿no? Cuando los chicos tienen serios problemas para poder incorporarse en espacios, digamos, más saludables, donde el bullying se ha convertido en una situación bastante inmanejable para algunas situaciones educativas, ¿no? donde este tipo de incertidumbre por si sales a la calle o regresas a tu casa con temor que todo el tiempo estás golpeando y mirando te va generando estas situaciones de ansiedad y esto no solamente en zonas urbanas, sino también en zonas rurales donde las chicas y las jovencitas tienen que trasladarse a veces caminando solas de un lugar a otro, ¿no? Entonces, la ansiedad, la depresión, estos trastornos de conducta que se ven en el día a día en las escuelas, ¿no? O los síndromes que también van apareciendo obsesivos de algunos chicos o compulsivos, ¿no? Creo que nos hacen dar cuenta a todos los maestros de que el manejo de este tipo de afecciones es fundamental para que los chicos puedan desarrollarse de una manera mucho más armónica e integral porque cualquier situación emocional afecta directamente a las potencialidades de desarrollo y las posibilidades que tienen de desarrollarse cognitivamente y de manera integral, ¿no? Entonces, compartimos plenamente en esta importancia y esta necesidad de atender la salud mental como un aspecto primordial, ¿no? en vez de las escuelas de la manera más eficiente posible que podamos, ¿no? Entiendo. Entiendo que sí hay bastantes necesidades, ¿no? El país, mientras mira las necesidades, de pronto no se llega a cubrir. Pero de pronto hay que optimizar los recursos ya que no tan solo estamos hablando de bullying, ¿no? Estamos hablando de violencia y conductas criminales que muchas veces los adolescentes están asumiendo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Piura que los alumnos, entre alumnos, ¿no? Han cometido un asesinato, ya un bullying extremo donde definitivamente llegar a ese punto ya no estamos hablando de bullying, sino estamos hablando de, digamos, crímenes, ¿no? Por el mal manejo de esta agresión, ira contenida que puede tener. Otro, hemos visto colegios donde han ingresado armas de fuego, ¿no? Armas blancas. Entonces, ya es bastante preocupante, ¿no? Entonces, se requiere, hay una necesidad, ¿no? De incorporar ya a los profesionales de la salud mental, ¿no? Psicólogos o otros profesionales de la salud mental que empiecen, ¿no? A prevenir o a intervenir para reducir este costo. Pero si vamos a hablar de, digamos, de cubrir, así nunca vamos a llegar a incorporar un profesional, ¿no? Entonces, hay leyes que en algunas, por ejemplo, como las empresas, por tal número de, me parece que por 500 trabajadores hay una trabajadora social, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera creo que se debe empezar a pensar, ¿no? Para incorporar. Si no, esto no va a ser, no se va a poder cumplir esta necesidad, ¿no? Sí, es cierto, la mirada de la educación es generar conocimiento a los educandos, pero también el tema emocional, el tema conductual, el tema de la personalidad es importante porque hablamos que tenemos que tener una educación integral. Pero estamos descuidando esa parte psicológica, esa parte mental. Entonces, ¿cómo, no? Empezar a tener esa mirada? Porque si no empezamos ahora, ¿no? Este, ya nuestro país está en una situación de caos, ¿no? Sí, pero sin lugar a dudas y sin ánimo a equivocarme, yo creo que esta, digamos, esta necesidad de que existan psicólogos existe. Es más, por eso, inclusive, en su momento, cuando sale la ley, el Ministerio de Educación da un informe justamente positivo, ¿no? respecto a la necesidad de esta existencia, digamos, de psicólogos en las escuelas. El tema es que, por un lado, no había psicólogos suficientes y, por otro lado, las plazas también han sido priorizadas para las escuelas, para los maestros, ¿no? Entonces, ¿es una agenda pendiente? Es una agenda pendiente, pero que lo tenemos, digamos, claramente identificado como un aspecto que tenemos que seguir trabajando y donde también creo que las familias cumplen un rol fundamental porque necesitamos familias que puedan encontrar un estado saludable en su vida cotidiana, en sus relaciones para poder brindarles una mayor estabilidad a los chicos también, ¿no? Entonces, que es una agenda que tenemos que atender sin lugar a dudas y que lo tenemos como una prioridad también, ¿no? Y creo que hay mecanismos y estamos trabajando en algunos mecanismos que, mientras tanto, puedan, de alguna u otra manera, este... brindar, digamos, una mayor cobertura, ¿no? y ahí recordará que tuvimos una conversación en su momento para ver cómo podíamos hacer para que, justamente, de manera virtual, por lo menos, se tenga alguna posibilidad de que los docentes reciban algún tipo de orientación. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para que los maestros, si bien es cierto, nunca van a cumplir el rol de psicólogos, por lo menos tengan algunos elementos que permitan que ellos comiencen a detectar algunas situaciones complejas en las escuelas, mientras vamos trabajando, por otro lado, este tema de las plazas para ir cubriéndolas poco a poco, ¿no? Sí, entendemos que hay una buena voluntad, ¿no? Hay una nueva mirada sobre este tema después de la pandemia, pero es una preocupación de una mirada de Estado, ¿no? Han pasado muchos gobiernos, estamos hablando más de 13 años, pero todavía no se ha revertido esta mirada, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el Estado en el tema de la inversión en el desarrollo humano? Es un poco la preocupación, ¿no? Pasan en gobiernos, ministros, gobiernos y ministros, y todavía el país no tiene esa mirada preventiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos felicitar, ¿no? Es su gestión, esa apertura para conversar y para poder buscar estrategias y alternativas en pro de los estudiantes, ¿no? También no tan solo los estudiantes, como usted lo señalaba, para las familias, porque muchas veces los padres no están preparados para ser padres y también contribuyen, ¿no? También hay una crisis en la familia y ahí otra vez salta la necesidad de que los psicólogos, ¿no? También, este, al estar en la institución educativa, no tan solo tengan una mirada en el estudiante, sino también en los padres de familia para dotarles de recursos, ¿no? Para cómo criar y ahora después de la tecnología cómo establecer algunos acuerdos, diálogos, comunicación para poder tener esa ascendencia con sus hijos y puedan, pues, ser modelos también, ¿no? Entonces, y además los docentes, ¿no? Tanta carga que tienen los docentes muchas veces en la enseñanza se estresan y también requieren, ¿no? Ciertos tips para manejar este síndrome profesional que muchas veces acarrea con ellos, ¿no? Porque la población también los presiona, ¿no? O sea, quieren que sus hijos salgan mejores estudiantes para cambiar su realidad, no tengan un buen proyecto de vida, pero también en la parte, este, digamos, ellos también vienen con una carga familiar, ¿no? Con unas necesidades económicas y de pronto tienen toda esa carga, ¿no? Entonces, tenemos que apuntar a eso, ¿no? Con una mirada no tan solo de salud, ¿no? Porque la institución educativa no es un centro de salud, ¿no? Es una institución de formación, ¿no? Donde hay que promocionar estilos de vida saludables, hay que, este, fomentar las habilidades sociales, tantas estrategias para que tengan una autorregulación los estudiantes. En ese sentido, sí, hay una mirada desde también usar la tecnología, como lo estamos haciendo hoy día, para poder, este, trabajar. Pero, este, ¿qué tanto, no? Es el compromiso del Ministerio para poder mirar en estos, este, bueno, cinco años, ¿cuál es el proyecto, no?, para poder hacer que los profesionales de salud mental estén instalados, incorporados, para poder generar un sistema de salud mental en las instituciones educativas? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que, este, una de las cosas principales que comenzamos a recoger en su momento fue cuántos psicólogos tenemos en el país, ¿no?, licenciados, cuántos psicólogos hay en cada región también, ¿no?, que puedan realmente cubrir las plazas que se necesitan. Y eso, este, va paralelo, ¿no? Es decir, no puedes pedir plazas y después no vas a tener, además, como cubrirlas. Entonces, creo que ahí hay un trabajo conjunto que tenemos que, y que podemos seguir, este, trabajando con el Colegio de Psicólogos y el Ministerio para ir priorizando, porque lo cierto es que en el país tú tienes una caja fiscal que no te va a dar para todo, ¿no?, y que tienes que priorizar. Lo primero es priorizar, como lo dije en su momento, es a los profesores, tenemos que, no puede ser posible que todavía tengamos algunas escuelas que faltan profesores, ¿no? Entonces, ahí, eso es una prioridad. La segunda prioridad es que, por lo menos, tengan un psicólogo y que estos psicólogos estén presentes, ¿no?, en aquellos, en, digamos, en todas las regiones para que, de alguna u otra manera, podamos tener una, este, una atención con equidad, ¿no?, para todos. Y eso pasa por mirar, bueno, cuántos psicólogos normalmente se forman, cuántos están dispuestos a ir a determinadas zonas, porque hay zonas y zonas, ¿no? O sea, en, hablamos de trata de personas, hablamos de vulnerar a las jovencitas, hay zonas de selva que tienen más problemas, otro tipo de problemas se presentan en la sierra, otros problemas se presentan en las zonas urbanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay un tema ahí de mirar, bueno, cómo hacemos esta distribución de los psicólogos que hay para que, inclusive, puedan ir especializándose en determinadas problemáticas que se suelen dar en algunos lugares, ¿no? Hay contextos, como bien usted lo señalaba, donde la violencia ya ha pasado a mayores, ¿no? Entonces, porque los contextos, en general, son contextos muy negativos, ¿no? Entonces, ahí necesitamos también una orientación distinta, no es lo mismo problemas familiares que problemas de otra índole ya más, este, ligados, digamos, con las drogas o con este contexto, digamos, de violencia física, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay que ver cómo hacemos y trabajamos en la comunidad para la reducción de la violencia familiar y mejorar el bienestar que es fundamental para toda la sociedad, ¿no? Alguna vez una amiga me contó que un amigo de ella venía de fuera y le dijo que la percepción que tenía que esta era una sociedad enferma, ¿no? Por la cantidad de estrés, ¿no? Yo manejo, ¿no? Y cuando vas manejando, o sea, basta que hagas un pequeño giro y la otra persona viene de mal humor y te dice, vamos, te dice todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, ya ni siquiera las personas recapacitan o te levantan la mano como diciendo disculpas, ¿no? Te gritan, te insultan, no importa si eres mujer, si eres joven, no importa nada, no importa nada, ¿no? Entonces, la carga que se nota en las personas es tan grande que ciertamente tenemos en su conjunto, digamos, como sociedad que reflexionar sobre esta necesidad de darle prioridad a nuestra salud mental para poder tener mejores condiciones para el desarrollo del país, ¿no? O sea, si no tratamos este tema, difícilmente vamos a poder salir adelante. Eso sin duda, ¿no? Así es. Bueno, hay una mirada optimista a futuro. En todo el país hay una universidad que tiene una facultad o escuela de psicología, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en Tacna, estamos hablando en Cusco, estamos hablando de Ucayali, estamos hablando en Tumbes. En cualquier región de nuestro país hay una facultad y escuela de psicología. Y eso ha hecho que haya un crecimiento, ¿no? O sea, hacia el futuro tenemos una mirada que podamos cubrir esa demanda. En estos momentos se están formando 110 mil estudiantes de psicología. En la actualidad somos más de 55 mil psicólogos colegiados, ¿no? Un grupo por colegiarse. Entonces, creo que esa necesidad puede ser cubierta con una mirada de un quinqueño por lo menos, pero tenemos que construir una mirada de Estado, una mirada de nación para poder tener objetivos de desarrollo, ¿no? Y si no, definitivamente la sociedad nos va a empujar a que... De todas maneras, si investamos, pero esa inversión debe ser de alto costo, ¿no? Tenemos que tener una mirada más preventiva. En ese sentido, ¿no? Desde el Colegio de Psicólogos seguimos, digamos, tendiendo la mano para poder seguir conversando y dar una mirada. Ya hemos trabajado con Adrel acá en Lima haciendo una suerte de piloto, ¿no? Para poder validar y mejorar, ¿no? Para dotar de herramientas. Sabemos que el docente, la familia, los trabajadores y la misma comunidad son importantes para generar toda una red de salud mental, ¿no? en favor de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el psicólogo que está ingresando de las aulas y los psicólogos educativos tienen esa mirada, ¿no? De trabajar de manera sistémica, ¿no? Siendo un profesional protagonista en su materia para optimizar los recursos y a todos dotarle de esas habilidades y competencias para poder enfrentar esta problemática que a todos nos aqueja. En ese sentido, gracias por su disposición. Gracias por este momento. Seguiremos conversando, ¿no? Para poder reducir, ¿no? Digamos, y también coordinar acciones para dotar de herramientas a los docentes que juegan un rol importante en esta comunidad educativa. y gracias a su gestión también que es importante y creo que en esta conversación también seguimos, digamos, intercambiando estrategias para poder sacar adelante nuestro país, ¿no? Y país que tenga futuro, que serán los niños y adolescentes que en estos momentos están formándose en esas instituciones educativas, ¿no? Liderados por el Ministerio de Educación. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. También les comprometo para seguir conversando porque este trabajo tiene que ser conjunto y, por otro lado, también tenemos que pensar en que tenemos que empezar desde la primera infancia, ¿no? Gracias. Porque es ahí donde se sentan las bases fundamentales donde el alumno niño realmente desarrolla esa base necesaria para poder tener mayor seguridad y enfrentar, digamos, una vida a lo largo de su escolaridad y después una vida futura, ¿no? Que le permita realmente tener oportunidades valiosas en su vida, ¿no? Entonces, seguimos conversando. Muchas gracias por este espacio y nos sentaremos para ver otras alternativas que ya aquí estamos trabajando y debatiendo, digamos, sobre cómo podemos hacer frente a la situación para ir incorporando a nuevos psicólogos a las escuelas. Muchas gracias. Gracias a usted también. Y deseo los mejores éxitos en su gestión que estaremos coordinando. Y gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Y agradecer también al público que nos ha escuchado y, bueno, invitarles a otra nueva reunión en este espacio. Saludos, cuídese. Gracias. Hasta luego. Gracias.